La conferencia que vengo a presentar se titula Desafío para una práctica profesional basada en la evidencia y vamos a ir analizando diferentes aspectos que tienen que ver por un lado con lo que es la ciencia, por otro lado con lo que es la práctica de la psicología en la Argentina y finalmente vamos a tratar de ver cómo se va a hacer una articulación entre ambos campos utilizando a la ciencia como una herramienta de gestión más adecuada Bueno, un poco para comenzar Yo también quería hablar con un poco de historia Me acuerdo que ayer hablaba que usted empezó un trabajo histórico a mí me pasa algo semejante A mí en particular me impactaba un caso Semelweiss se llama, era ginecólogo un caso que me había contado mi mamá, mi mamá también es ginecólogo, es médica Y ya me había contado que en un hospital en Viena había unos altos niveles de mortalidad en parturientas por una enfermedad que se llamaba fiebre puerperal ¿Y cuál era la característica? Se había observado que el hospital tenía dos pabellones En un pabellón había una tasa de mortalidad y en el otro pabellón la tasa de mortalidad quituplicaba es decir, era cinco veces más Bueno, frente a esto Semelweiss, este ginecólogo empezó a analizar diferentes variables ¿Por qué era que en una, en un pabellón no había tanta mortalidad y en el otro sí? Entonces la persona dice, bueno, ¿cuál era la posición? ¿Cómo dormía? Había un sacerdote incluso que venía y que pasaba por la tarde porque se dejaba en el cama ¿Cómo pasaba en medio de un pabellón que pasaba por otro lado? Pensó que capaz era un factor, me hizo vivir por otro lado, etc. Hacía hasta no encontrar ningún tipo de diferencia hasta que finalmente dio con la causa ¿Y cuál era? Que en la sala 1, en el pabellón 1 las que atendían eran parturiendas y en la sala 2 los que atendían eran estudiantes de medicina que venían de una clase de anatomía es decir, que habían estado en contacto con cadáveres estaban seccionando cadáveres y de ahí se iban directamente a atender a las parturiendas sin lavarse las manos ¿Sí? Algo tan básico como uno diría, bueno, lavarse las manos bueno, en esa época no era tan básico ¿Sí? Lo cual explicaba por qué las personas, las parturiendas aumentaron su nivel de mortalidad de hecho, simplemente lavándose las manos se rebujó la tasa de infección al solo un 2% ¿Sí? Y SEMERWES demostró que si además se lavan las manos con cal prurulada se alcanzó el punto más bajo de la historia del hospital que era una tasa de mortalidad del 0,23% ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo a partir de la articulación científica ¿Sí? del desarrollo, de la indagación sistemática se puede lograr mejorar una práctica profesional ¿Sí? Uno dice, bueno, es una historia linda No, es una historia fea ¿Por qué es una historia fea? Porque cuando SEMERWES propuso esto como un protocolo la comunidad médica de la época lo rechazó ¿Sí? Y no solamente lo rechazó, sino que además lo criticó ¿Sí? Lo criticó a tal punto que SEMERWES cayó en una depresión y se terminó suicidando ¿Sí? ¿Cómo se suicidó? Se cortó el dedo introdujo un cadáver de una parturienta y murió por fiebre por peral ¿Sí? Una historia muy triste de la psicología y esta es una carta que puse un paso acá que publicó SEMERWES dirigía a los otros obstretes ¿Sí? Y él decía asesinos damos así a todos los que trabajan sin tomar las medidas que propongo con el fin de combatir la fiebre cuerpera a ellos me dirijo y me declaro su enemigo de la manera que hay que hacerlo frente a un actor de un crimen Básicamente lo que se llamaba SEMERWES es decir hacer caso omiso de esta información es lo mismo que matar a una persona ¿Sí? SEMERWES tomó el trabajo de analizar 8.527 parturientas ¿Sí? Y a partir de eso sustentar lo importante que era simplemente lavarse las manos y si era posible lavarse las manos con un cáncer durada para poder evitar lo que era el tema de la infección ¿Sí? Este es un caso paradigmático de la falta de articulación que hay muchas veces entre la ciencia y la profesión ¿Sí? Y como a pesar de tener mucha evidencia acerca de que una práctica es beneficiosa los profesionales no necesariamente aceptan esa práctica ¿Sí? Entonces es un caso triste pero un caso que pasó ¿Sí? Pasó la medicina y la pregunta es si pasa en la psicología ¿Sí? ¿Sí? Hasta el siglo XIX hay una estadística que señala Leonardo Moledo en su libro de historia de las líneas científicas que dice que no recibir tratamiento médico o sea no ir al hospital ¿Sí? Era más saludable que ir al hospital ¿Por qué? Porque si vos ibas al hospital en esa época y había una alta tasa de posibilidades de que te contagias a algún tipo de enfermedad porque no había antibióticos no había asepsia no había vacunaciones ¿Sí? ¿Qué hizo que hoy los hospitales sean un lugar seguro o más seguro que en aquella época? Y fundamentalmente el avance científico el avance de disciplina fue lo que posibilitó que tengamos información que nos permite ir mejorando la práctica ¿Sí? Yo cuando leí este dato la pregunta me iba a decir ¿Mi psicología cómo estamos? Es decir hoy una persona tiene un problema mental tiene un desorden emocional por ejemplo ¿Sí? Y decide ir al psicólogo ¿Mejora o empeora siendo el psicólogo? ¿Sí? A ver afortunadamente si nos ponemos a nivel científico hay mucha evidencia de que los tratamientos psicológicos funcionan ¿Sí? No sé si se acuerdan pero ayer Scott presentaba una pirámide donde dice bueno ¿Cuáles son los tipos de trabajos que te dan desde la menor evidencia hasta los que te dan la mayor evidencia y en la funda estaban las revisiones sistemáticas y los metanálisis bueno por ejemplo estos son dos trabajos de dos revisiones sobre metanálisis ¿Sí? Este es un trabajo que publicó en 2006 este uno que publicó Hoffman en el cual se analizan no sé si se acasan a ver pero se analizan casi 270 metanálisis es decir se hicieron 270 en una revisión sobre 270 metanálisis ¿Sí? ¿Y qué indican estos estas investigaciones que por ejemplo en la terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser eficaz para el tratamiento de la depresión para el tratamiento de la ansiedad generalizada para el tratamiento del ataque de pánico para el tratamiento de las foias sociales para el tratamiento del TOC ¿Sí? por mencionar solamente algunos es decir hay evidencia científica que indica que hay terapias que son eficaces ¿Sí? Y entonces se incumplir solamente bueno esos son los ataques de pánico ah tras uno por el tratamiento traumático que otro me ha quedado pendiente esto no ocurre solamente con la terapia cognitiva a nivel actual se observa que hay diferentes modelos terapéuticos que han demostrado ser eficaces ¿Sí? Se ha observado en abordajes más generales incluso se ha observado en algunos desordos emocionales que modelos psicodinámicos breves son eficaces para algunos trastornos ¿Sí? Y también me interesa destacar que a nivel local también se están desarrollando muchas investigaciones a nivel psicoterapéutico cada vez disponemos de más información para saber qué tipo de terapias son eficaces qué tipo de competencias terapéuticas son necesarias para que funcione un tratamiento para qué tipo de tratamiento tenemos terapias eficaces y para qué tipo de tratamiento no ¿Sí? El problema es toda esta información llega a los profesionales llega a las personas que finalmente brindan tratamientos psicoterapéuticos allá por hace unos años allá por el 2008 2009 junto a Luciana Moretti Moretti Sergio Benito y Mariel Macián se estaban me acuerdo desarrollando la idea de esta asociación y dijimos ¿por qué no hacemos una investigación para saber cuánto de toda esta información científica llega a los alumnos? ¿Sí? entonces por ejemplo hicimos un análisis del plan de estudio un análisis bibliométrico ¿saben cuáles son los dos autores más leídos en los planes de estudio de Córdoba y Buenos Aires? el primero es Freud ¿sí? el segundo es Lacan el 20% de la literatura del plan de estudio se concentra en estos nombres Freud, Lacan Miller, Manuany ¿sí? no está mal pero podemos decir también que son autores desactualizados más allá de la clara y claro el sexo teórico ¿sí? de hecho si nosotros hacemos un promedio de todos los libros del material de lectura por ejemplo en la materia de psicopatología el promedio es de 1977 es decir que en promedio nos estamos formando ¿sí? con material de ACB más de 30 o 40 años ¿sí? basta no es suficiente para eso hicimos una investigación en la cual participaron más de 800 estudiantes universitarios de Córdoba y de Buenos Aires ¿sí? se hizo un muestrero por cuotas se tomó a alumnos de primero segundo tercero cuarto y quinto año en Córdoba y Buenos Aires se les preguntó entre otras cosas que mencionaran mencionaran que era el nombre de una revista científica ¿sí? por ejemplo psicotécnica psicotema revista argentina de ciencia y comportamiento cualquier revista ¿sí? solamente el 1,3 pudo mencionar una revista científica ¿sí? lo cual que denota y que quizás se lee poco de literatura científica ¿sí? y si se lee poco de literatura científica los futuros profesionales raramente van a tomar decisiones basadas en la evidencia ¿sí? es decir el problema no es que no investigamos sobre estos temas porque a nivel internacional y a nivel local se está investigando sobre lo que psicoterapia va a ser de evidencia el problema que tenemos es ese gap ¿sí? que es eso de cómo se transfiere toda esa información ¿sí? y para Colmott tenemos competencia ¿sí? ¿qué competencia tenemos? y tenemos competencia como la osteopatía es decir cuando una persona tiene sobreemocionada no solamente va al psicólogo ¿sí? puede ir a que le hagan un kilomasaje ¿sí? le pueden hacer hasta hipnoterapia online este me encantó ¿sí? tenemos alguna reprogramación psicobiológica tenemos coaching tenemos una terapia floral ¿sí? tenemos arteterapia tenemos una que es mundial acá no sé si se lee pero dice el crecimiento personal es como un yenga ¿sí? me parece el libro como un yenga y encima da más facilidad que nosotros ¿sí? vos podés pagar con tarjeta ¿sí? hasta lo podés hacer telefónicamente por la televisión ¿sí? estas personas también ofrecen tratamientos psicológicos no son psicólogos no pero una persona que tiene un problema emocional consulta por eso muchas veces ¿sí? entonces tenemos dos problemas hay profesionales que están viendo servicios psicológicos que no tienen evidencias suficientes y el otro problema que también es clave es que hay profesionales matriculados que están ofreciendo terapias que tampoco están basadas en evidencias ¿sí? este es un problema menor ¿por qué? porque se está observando que la tasa de trastornos mentales crece no baja ¿sí? en una investigación de la Organización Mundial de la Salud si son estadísticos actualmente se hipotetiza que hay 450 millones de personas en el mundo que padecen un tipo de problema psicológico ¿sí? se estima que uno de cada cuatro personas puede experimentar un trastornamental en el transcurso de su vida y las estimaciones dicen que en el 2030 solamente la depresión va a ser una de las principales causas de discapacidad en el mundo ¿sí? bien este es un dato muy interesante este es un estudio de la Organización Mundial de la Salud estos son todos los problemas de salud ¿sí? que hay fíjense que tenés problemas médicos como puede ser SIDA enfermedades cardíacas enfermedades infecciosas problemas respiratorios ¿sí? bueno fíjense la prevalencia 12 ¿sí? 12% 6% debe haber 1% bueno que son trastornos neuropsigiátricos que es la denominación que se da los trastornos mentales ¿sí? en el 13% de la torta ¿sí? es el más prevalente de todos de todos los problemas que hay de salud los trastornos mentales son los que tienen más prevalencia ¿sí? fíjense esta otra gráfica este es el porcentaje es la carga total ¿sí? que tienen los trastornos neuropsicológicos ¿sí? y este es el presupuesto que se le destina el presupuesto nacional que se destina al tratamiento de esos trastornos solamente un 2% de todo el presupuesto que se destina a salud va a trastornos mentales que en realidad ocupa un 13% de la prevalencia ¿se entiende? es decir del dinero que se destina a un país a la salud solamente de esa torta grande del 100% solamente un 2% va a trastornos neuropsicológicos que es la denominación que le damos a los trastornos mentales y acá lo que más entra son los desórdenes emocionales ¿sí? este es un aspecto que también es importante ¿por qué? porque se observa que en los periodos de crisis los trastornos psicológicos sobre todo los desórdenes emocionales aumentan ¿sí? esta es una gráfica de lo que pasó en España entre el 2006 y el 2010 esto es el crecimiento que hubo fíjense que no hay una fecha no hay hacia abajo todos los trastornos todos los desórdenes emocionales crecieron este que aparece acá que el que más creció es la depresión ¿sí? y todos estos son trastornos de ansiedad ¿sí? fíjense que pasa en Argentina porque en Argentina no tenemos estadísticas pero si tenemos crisis generalmente ¿sí? y seguramente están impactando en los desórdenes emocionales ¿sí? este otro dato también es fuerte vos decís bueno ya sabemos que muchas personas tienen desórdenes emocionales ¿sí? el primer problema que tenemos es que muchas de esas personas que tienen desórdenes emocionales no se detectan en ningún momento se detecta que tienen un problema emocional de hecho tenemos un problema emocional y no nos damos cuenta ¿sí? yo siempre digo voy a llamar al trabajo y decir che me siento mal voy o no voy ¿sí? porque tengo congestión estoy gripado y al trabajo te dicen bueno no hay problema ahora si decís che mira no voy a trabajar porque porque no tengo fuerzas no tengo ganas me siento agotado me siento cansado no le veo sentido a ir no me siento bien ¿qué te dicen? bueno tómate el día ¿sí? la mayoría es decir minimizamos los problemas emocionales el 40% de los problemas emocionales los que son trastornos mentales no se detectan y el 39% de los trastornos de ansiedad no se detectan no se detectan y no se tratan ¿sí? esta gráfica te dice bueno que son gente que si se trata es de España ¿qué te indica? que de ese porcentaje la mayoría consume fármacos es decir la modalidad de tratamiento que utiliza es farmacológico ¿sí? fíjense la cantidad de gente que va al psicólogo no hay ninguna particularidad es algo que pasa en España ¿sí? ya vamos a ver que en Europa el consumo de fármacos es mucho mayor que en nuestro país pero ya vamos a discutir de eso ¿sí? pero este es un dato interesante el 56% de los desordenes emocionales no se detectan el 56% de las personas tienen un problema emocional no es psicólogo y el problema es que de los que van muchas veces no reciben un tratamiento psicológico adecuado fíjense la estadística desde 1992 al 2010 el consumo de ansiolíticos hipnóticos y antidepresivos ¿bien? es decir lo que se hace es un aumento ¿sí? este es un dato que es interesante porque te indica cuántos fármacos se consumen en Europa cuáles son los países que más fármacos consumen por ejemplo el país que más consume en Portugal se ha ido de España ¿sí? que más fármacos no consumen fíjense que hay países que consumen menos como por ejemplo Alemania ¿sí? o Finlandia ¿sí? ahora fíjense esta otra estadística esta es la cantidad de psicólogos que hay por cada 100.000 habitantes ¿sí? fíjense que España que es uno de los países que más fármacos consumen es a la vez el país que menos psicólogos tiene ¿sí? y países como por ejemplo Alemania que más proporción de psicólogos tiene casi 1.000 habitantes ¿sí? es uno de los países que menos fármacos consumen ¿sí? es decir hay una relación inversa cuanto más psicólogos menos fármacos ¿sí? fíjense que Finlandia que es el país que en Europa tiene más cantidad de psicólogos por habitante ¿sí? tiene 79 ¿es bueno que haya más psicólogos? ¿o no? depende ¿qué piensan? depende ¿sí no? ¿cuántos hay en Argentina ¿saben? 400 en un censo que se hizo en el año 2013 cada 100.000 habitantes hay 204 psicólogos es decir tenemos casi un triple que Finlandia ¿sí? de psicólogos la pregunta la pregunta es ¿qué tipo de tratamiento están ofreciendo estos psicólogos? ¿se entiende? ¿por qué? porque estamos viendo que hay muchos muchas evidencias que avalan que hay determinados tipos de tratamiento que funcionan muy bien pero también estamos viendo que pocos de esos tratamientos se ven en la formación de grado ¿sí? que pocos de esos tratamientos se entregan los estudiantes al leer porque casi no se le es verdadero científico entonces lo que suponemos es que de esa proporción de 204 psicólogos por cada 100.000 habitantes muy pocos están ofreciendo tratamientos basados en la evidencia este otro aspecto para interesar es que es interesante porque los desorden emocionales no solamente es un problema para la persona sino que es un problema para la sociedad y la economía porque tienen muchos costes a nivel directo e indirecto por ejemplo se ha observado que si una empresa invirtiera algo de dinero en tratar los problemas de ansiedad esta era la ansiedad de depresión no, de depresión ¿sí? se ahorrarían hasta 240 millones ¿por qué? y porque en general la depresión aumenta la fatiga aumenta la respiración el sueño aumenta el descontrol el alimenticio es decir tiene una serie de problemas que le generan costes a la empresa también hay costes directos por ejemplo esta es la cantidad de dinero ¿sí? la cantidad de costos que genera la depresión solamente en Europa fíjense que las tardes por producir bajas laborales bajas laborales en la carpeta médica y demás ¿sí? en Europa generan costos estos son billones de euros ¿sí? casi 100 billones de euros se pierden en carpetas médicas debido a problemas como los desórdenes emocionales ¿sí? bueno y a su vez para nosotros el problema que viene con cuidados obligatorios hospitalizaciones tratamientos farmacológicos mortalidad en sumando todo son 161 billones de euros ¿sí? que son los costos que tiene que una persona tenga un desorden emocional entonces el tratamiento de este tipo de problemáticas es muy importante no solamente porque afecta la calidad de vida de las personas sino porque también puede afectar el desarrollo social y económico de un país ¿sí? esta es una investigación que se hizo sobre costos de las terapias es decir ¿cuánto ganaría un país si invirtiera en psicoterapias que funcionen? ¿no? por cada euro que se invierta en ofrecer una terapia que funcione se ahorrarían 20 euros ¿sí? es decir no solamente es étnicamente deseable el tratamiento psicológico eficaces sino que además es mucho más eficiente y acá viene la pregunta es decir necesitamos esto necesitamos articular la ciencia los datos que tenemos en la ciencia con los datos que tenemos en la profesión para poder tener una práctica que sea eficaz y además que sea eficiente los datos son contundentes de que haces parte este divorcio que estamos teniendo entre la ciencia y la profesión nos va a costar mucho ¿sí? básicamente lo que venimos a presentar acá es una serie de investigaciones que venimos realizando sobre este modelo que es el modelo transdiagnóstico de los desórdenes emocionales ¿sí? ¿de qué se trata esto del modelo transdiagnóstico? bueno la clasificación es la categoría típica sobre todo el DSM el DSM3 y el DSM4 ¿qué significa esa categoría? lo que está diciendo es que como tenés depresión y como tenés un cuadrito que no se toca con ansiedad ¿sí? y que no se toca con ansiedad generalizada que no se toca con pánico que no se toca con fobia que no se toca que es decir básicamente la principal limitación que tiene es esto que asume que son entidades distintas independientes que no se relacionan entre sí ¿sí? y vemos que esa es una investigación que en realidad no refleja la realidad ¿por qué? primero porque en realidad existe algo que es una dimensionalidad no es que una persona de golpe pasa a estar normal a estar enferma sino que hay toda una dimensionalidad ¿sí? de hecho algo que vamos a ver es que tampoco un desorden emocional aparece en la noche o en la mañana ya vamos a ver que hay una etapa ahí en el medio que es la que vamos a conversar ahora ¿sí? por otro lado otro problema que tiene esta clasificación y categoria es que hay alta comodidad entre los trastornos es muy común que si una persona tenga depresión también desarrolla problemas de ansiedad también desarrolla otro tipo de desórdenes emocionales ¿sí? y finalmente se ha observado que aplicar una misma técnica impacta en diferentes tipos de trastornos por ejemplo el caso de la exposición ¿sí? tengo algo para que vean que hablo bien de exposición por ejemplo el caso de la exposición también ha pasado con la técnica de estructuración cognitiva y técnicas de relajación es decir hay una serie de técnicas que se observa que independientemente del trastorno aplicar ese tipo de técnicas funciona ¿sí? lo cual que revelaría y que hay factores como hay factores que se comparten entre los diferentes trastornos y no sé cómo se explica la comorbilidad por ejemplo ¿sí? o cómo se explica esto que las mismas técnicas impactan en diferentes tipos de trastornos ¿sí? los modelos trans diagnósticos señalan eso ¿qué dicen? que lo que voy a presentar acá es en desórdenes emocionales ojo no es que todos los trastornos psicológicos tienen la misma no los desórdenes emocionales no los que es depresión y trastornos de ansiedad los diferentes trastornos de ansiedad y depresión que se observan y que tienen más puntos en común que diferencias o que al menos tienen muchos puntos en común ¿sí? en los últimos años ha surgido este modelo transdiagnóstico que básicamente propone una nueva conceptualización ¿sí? y lo que apunta es a tratar de identificar bueno ¿cuáles son estos factores que están acá? es decir en la base de todos los trastornos psicológicos en términos amplios ¿qué asume este modelo? que habría una serie de factores ¿sí? biológicos y psicológicos que serían comunes a los diferentes trastornos que explicarían por qué una persona puede ahí desarrollar otro tipo de trastornos se ve medio poco pero es un ejemplo de una investigación hecha en 2004 donde se observó no sé si se lee pero acá dice trastorno de ataque pánico ataque pánico fobia específica fobia social bueno en fin empieza a aparecer una serie de trastornos psicológicos y acá son factores que se ve que aparecen o no aparecen fíjense que por ejemplo acá aparecen lo que son los sesgos cognitivos los sesgos cognitivos aparecen en todos los trastornos psicológicos ¿sí? todos los trastornos psicológicos presentan sesgos cognitivos ¿sí? acá hay otros otros factores que aparecen acá por ejemplo el pensamiento recurrente del texto de Gugniano constantemente ¿sí? aparecen también todos los trastornos psicológicos la evitación es otro factor que aparece sobre todo en los trastornos de ansiedad entonces hay evidencias y un poco de que eso es un buen modelo de antideagnóstico tratar de identificar estos factores ¿sí? es más autores como por ejemplo este barro han desarrollado un protocolo ¿sí? que no se ve muy bien pero acá está publicado en castellano incluso este protocolo ¿lo conocen? ¿lo han visto? ¿sí? ¿no? este protocolo está disponible es un protocolo transdiagnóstico es decir está pensado para administrar y se observa un protocolo que puede ser beneficioso independientemente del tipo de trastorno que tenga esa persona ¿sí? ya vamos a ver que los yo no estoy tan de acuerdo con ese modelo ahí voy a mostrar los resultados que nosotros hemos obtenido pero lo que sí es cierto es que hay investigación este es otro de análisis ¿sí? donde se observa que un protocolo transdiagnóstico sirve para lo que es ansiedad y depresión esto que aparece acá es Antonio Cano y Roger Muñoz son profesores de la Universidad de la Universidad de Valencia que están desarrollando un protocolo de estas características para atención primaria ¿a qué voy? porque hay una tendencia que se viene haciendo en el mundo ¿qué es lo que le debo presentar ahora? que en realidad si bien a nivel de la práctica se sabe que el modelo transdiagnóstico funciona por ahí no hay tanta claridad de por qué funciona o dónde están bien esos factores comunes ¿sí? entonces lo que lo que hicimos fue administramos una muestra de más de 800 pacientes de 22 centros de atención primaria en España ¿sí? se administró una muestra y se tomó este instrumento que es el PHQ el PHQ es una escala bastante larga que permite analizar síntomas de depresión síntomas de ansiedad generalizada síntomas de pánico síntomas de consumo de alcohol se administró esa escala y se propusieron diferentes modelos teóricos para evaluar cada modelo que mejor permite conceptualizar los desórdenes emocionales ¿sí? se utiliza un procedimiento que se llama ecuaciones estructurales que básicamente lo que te permite analizar es a partir de vos lo que haces es especificar un modelo ¿sí? se realizan una serie de estimaciones por medio de unos procedimientos estadísticos y después los resultados que vos estimaste se comparan con los resultados reales ¿sí? y en función de eso se dice cuál es el modelo que mejor explica ¿sí? cómo se comportan esos datos en este caso ¿qué modelo es el que permite explicar o mejor dicho cuál de estos modelos conceptualiza mejor los desórdenes emocionales? el primer modelo que propusimos es el del DCM4 es decir un modelo categorial donde tenemos PHQ9 es lo que va a dar depresión entonces donde tenemos la depresión tenemos la ansiedad generalizada y tenemos el ataque de pánico como si fueran cosas distintas ¿sí? ¿qué se observa? bueno, estos químicos que tenemos acá te indican que el ajuste no es bueno ¿sí? frente a esto propusimos otro modelo que es el modelo oblicuo ¿qué propone el modelo oblicuo? que hay comorbilidad es decir está bien existe la depresión existe la ansiedad generalizada existe pero puede ser comorbido puede ser que uno se relacione con la aparición de otro el ajuste mejor ¿sí? pero no llega a ser óptimo este es un modelo jerárquico acá decimos bueno es un modelo que plantea por ejemplo Vago ¿sí? diseña un factor general ¿sí? que explica que uno desarrolla depresión que desarrolla este modelo presenta también un ajuste semejante al entero ¿sí? ahora el modelo que nosotros propusimos es el modelo bifactor ¿sí? ¿cómo sería el modelo bifactor? lo que nosotros planteamos es que hay un factor transdiagnóstico ortogonal es decir este factor no proviene de la suma esto es importante el factor no proviene de la suma de depresión ansiedad generalizada y ataque de pánico sino que es un factor distinto y de hecho lo que nosotros hipotentizamos es un factor que está antes ¿se entiende? es decir primero la persona empieza a puntuar algo acá y después de ahí va derivando una depresión va derivando a una ansiedad generalizada con pánico ¿sí? este modelo fue un modelo que presentó mejor ajuste de los diferentes modelos que fuimos analizando bien ¿cuáles son los ítems que explican este factor? que mejor explican este factor estos son ítems que pueden aparecer tanto en ansiedad como en depresión ¿sí? fíjense sentirse tenso o nervioso ¿les pasamos una vez sentirse tenso o nervioso? ¿sí? tener problemas para relajarse movilidad tensa o paralización sentimientos negativos hacen lo mismo incontrolabilidad en la preocupación preocupación excesiva y generalizada problemas para concentrarse sentimientos de decaimiento y tristeza sentimientos de cansancio y fatiga ¿sí? ¿qué es lo que nosotros estamos hipotetizando? lo que se plantea es que estos son los síntomas de un factor transdiagnóstico de vulnerabilidad ¿se entiende? lo que estamos planteando es que los diferentes desórdenes emocionales tienen una etiología común no es que vos te empezabas a sentir de golpe desarrollaste una depresión vos empezabas a sentirte así no es que de golpe desarrollaste una ansiedad vos empezaste un gastón de ansiedad generalizada vos empezaste por acá ¿sí? empezaste a sentir tenso empezaste a tener dificultad para relajarte hubo un momento en que esa preocupación ya no la podés controlar y ser excesiva ¿sí? o sea empezaste a sentirte mal vos mismo donde está acá ¿sí? sentimientos negativos de vos mismo empezaste a tener problemas para concentrarte y empezás ya a entrar en un estado de agotamiento y fatiga ¿cuál es la idea? que todos empezamos a desarrollar esto pero después en función de factores contextuales y personales esto empieza a derivar cuando empieza a empeorar por ejemplo una depresión es decir empieza a pasar esto y empieza a desarrollar por ejemplo anedonia que es un ítem específico de la depresión ¿se entiende? te empezás a sentir así empezás a desarrollar anedonia y es probable que vayas a un cuadro depresivo la preocupación se empieza a hacer más generalizada todavía y es probable que vayas a un cuadro en ser generalizada empezás a desarrollar problemas somáticos o sea son más típicos del pánico y quizás vas a desarrollar por un pánico ¿se entiende? lo que planteé este módulo es que básicamente había una puerta de entrada a los desornos emocionales ¿sí? no es que la noche a la mañana desarrollamos un desorden emocional sino que empezás a sentirte así y cuando este cuadro va empeorando empezás a desarrollar un trastorno más específico ¿sí? fíjense que este modelo plantea o permite de alguna manera que convivan un modelo categorial con uno dimensional es decir vos empezás a tener problemas y la medida que empiezan a empeorar empezás a pedir especificidades que hacen que ya tengas un cuadro no seológico específico ¿sí? algunas propuestas para pensar y discutir a partir de estos resultados ¿sí? bueno a ver la primera propuesta es decir bueno mismo que este modelo que mejor ajusta ¿sí? este que avanza hay un aspecto que nos está faltando que no lo medimos que es lo que es la parte del bienestar psicológico es decir acá estamos explicando cuando una persona empieza a sentirse mal y cuando ya empieza a sentirse tan mal que empieza a desarrollar un trastorno psicológico ahora reducir el bienestar de un malestar de una persona no hace que se sienta bien hace que estén menos mal ¿se entiende? pero que estén menos mal significa que estés más mejor ¿sí? entonces pero si podemos decir que hay como una dimensionalidad acá es decir vos tenés que estar psicológico quizás empezás a tener problemas que son estos factores que dijimos empezás a tener ese cuadro transdiagnóstico de riesgo ¿sí? y si esos problemas continúan quizás podés derivar un trastorno emocional ¿sí? teniendo en claro este modelo podemos pensar diferentes tipos de intervenciones por ejemplo podemos decir que estos cuadros más graves requieren un tratamiento específico es decir si una persona tiene depresión y tiene anedonia darle un modelo transdiagnóstico no le va a servir esa persona ¿por qué? porque está teniendo sistemas específicos que el tratamiento transdiagnóstico no cure ¿se entiende? ¿sí? ahora hay un montón de personas de hecho yo calculo que todos lo que estamos en esta sala ¿sí? por lo menos está bien no hay que estar más acá porque estar más por acá pero la mayoría de nosotros está por acá ¿se entiende? está ahí moviéndose entre el bienestar y los problemas típicos del transdiagnóstico la mayoría de nosotros nos beneficiaríamos con un tratamiento preventivo transdiagnóstico es decir si empezamos a experimentar síntomas que son cada vez más intensos quizás no hace falta que de un tratamiento a largo específico ¿sí? quizás te pueda un tratamiento transdiagnóstico y acá es interesante ¿por qué? porque podemos pensar que la parte del tratamiento clínico la prevención y la promoción de la salud como un continuum que tiene que ver con el que respeta estas instancias ¿sí? es decir el psicólogo trabaja de una forma acá trabaja de otra forma acá y trabaja de otra forma acá ¿sí? dependiendo de donde te encuentres pero lo que es interesante es que si nosotros prestamos atención a esto podemos prevenir que una persona desarrolle trastornos emocionales es decir le tenemos que dar mucha importancia a esto porque de hecho la mayor parte de la población se encuentra acá ¿sí? entonces ¿qué te indica el modelo? lo que te indica el modelo es que existe lo que se llama un factor etiopatogénico común esto que decíamos hay un origen de los trastornos emocionales no es que de golpe de desarrollo de la depresión empezaste a sentirte empezaste a sentirte así ¿sí? entonces es importante estar atento cuando la persona está acá dijimos hay una puerta de entrar a los trastornos emocionales ¿sí? y sería de mucha utilidad para atención primaria si nosotros nos vamos a anticipar no esperemos a que desarrolle una depresión para que decida ir al psicólogo no esperemos a que desarrolle un trastorno emocionalizado para que decida empezar un tratamiento ¿sí? tenemos que anticiparnos nosotros psicólogos somos expertos de ser tarde esperamos que acosate mal para ofrecer un tratamiento ¿anticipó o no? trabajemos acá ¿sí? y ustedes dicen che, no hace falta miren les voy a mostrar la situación argentina es una investigación que hicimos donde participaron más de no, más no exactamente 16 trabajadores ¿sí? esta es una investigación que hicimos con el observatorio de la Universidad del siglo XXI es un mostrero aleatorio ¿sí? que cubrió diferentes ciudades del territorio nacional que dice el capital federal en los casos de ahí como Oro Rivadavia Córdoba, Corrientes Mendoza, Rosario San Miguel de Tucumán es decir se hizo se dio el país en regiones y se seleccionó en ciudades en el norte en el sur en el centro en el oeste etcétera ¿sí? se mantuvo una proporción equivalente de hombres y mujeres y se buscaron diferentes personas de diferentes edades y se administraron una serie de tales ¿sí? ¿qué se observó? bueno ¿se acuerdan esos factores que yo les decía que vos te empezás a sentir tenso te empezás a sentir cansado te empezás a sentir que no tenés ganas de nada ¿sí? ¿sí? mirá el 14% de los argentinos responde a que tiene tanto trabajo que no puede realizar ninguna actividad de ocio o descanso 14% es decir bueno no es tanto el 14% del 100% de argentinos ¿sí? el 14% es el puntaje extremo de esa observación ¿sí? fíjate el 24% señala que luego de trabajar está tan cansado que no puede dedicarse a otras actividades ¿se acuerdan que dijimos? primero que empezás a tensionar empezás a tener incapacidad para relajarte es decir sentís que no te puedes desconectar de tus problemas ¿sí? y empieza a aparecer esto ¿sí? empieza a aparecer el agotamiento el 22,5% de los argentinos dijo que cada vez le resulta más difícil empezar una jornada laboral no tiene manera de trabajar se levanta y está cansado y los hijos pues recién me levanto y ya estoy cansado bueno que estás teniendo estás en esa fase y no estás recibiendo ayuda va a empeorar ese caso si no recibes un tipo de colaboración va a empeorar lo que pasa es que lo que pasa en la mayoría de nosotros es que qué sé yo quizás algún factor de circunstancias te permite relajarte un poco liberar la tensión pero después volvés a lo mismo ¿sí? fíjense este último que es lo que hablamos de los costes el 21% se siente menos involucrado ¿sí? un 16% ya no le encuentra el sentido de su trabajo esas personas ya están desarrollando una especie de indefensión aprendida tienen una especie de desesperanza empiezan a perder el sentido de todo fíjense que esos factores que medimos que tienen que ver con lo que es ver que son síntomas que se comparten mucho con lo que mencionábamos recién predicen los niveles de satisfacción con la vida de una persona es decir esa vida traigo el ejemplo el trabajo por algo que voy a mostrar a continuación pero esto pasa en la escuela pasa en tu vida cotidiana es decir el hecho de que vos tengas esos síntomas hace que tu calidad de vida se desperiore ¿sí? fíjense también que es interesante que no basta para que aguante tu satisfacción de vida disminuir el verano hay que mejorar los niveles que hacen que te sientas feliz son dos cosas distintas tenemos que trabajar las dos cosas ¿sí? tenemos que tomar en consideración todo este continuo que estamos hablando tenemos que favorecer la promoción atender a las personas que están acá que no están recibiendo ayuda y obviamente atender a las personas que tienen desordenes emocionales pero no esperar a que lo desarrolle ¿sí? algunas propuestas bueno ¿cuál es la primera propuesta? yo digo bueno salgamos de un consultorio es decir no esperemos que la persona tenga un trastorno psicológico y venga al consultorio porque se siente mal tenemos que ofrecer tratamiento antes tenemos que ir a la organización tenemos que ir a la escuela tenemos que ir al barrio pero con un modelo claro es decir si salimos al consultorio podemos ofrecer un modelo transdiagnóstico de lo que estamos hablando que se centren esos síntomas que anteceden el desarrollo de salud emocional ¿sí? pensemos en un modelo escalonado es decir evaluamos a una persona en función de eso digamos bueno ¿dónde está la atención primaria? ¿vas al consultorio clínico? no mandemos todo al consultorio clínico yo les voy a mostrar por qué ahora lo voy a mostrar en estadística adecuamos los tratamientos a la fase en la cual nos encontramos no es lo mismo el tratamiento que yo le doy a una persona que está bien y que tengo que aumentar su nivel de bienestar al tratamiento de una persona que le doy si es una fase transdiagnóstica y además otra cosa supongamos que está mal vuelvo acá supongamos que está mal y hacemos que esté no mal ¿sí? ya es suficiente no tenemos que llevarlo hasta acá y de hecho puede pasar por diferentes etapas esto que yo hablo de tratamiento escalonado para un lado y para el otro ¿sí? y esta es la otra propuesta nos ordenemos como profesionales para redistribuirnos en los diferentes escalones ¿sí? ¿qué es esto de ordenemos o no? ¿se acuerdan de esto que les había mostrado hace un rato que somos 204? y decimos en un censo del 2013 los datos que nos indican que el nivel de psicólogo aumenta año a año no es que cada vez somos menos cada vez somos más y el problema es que trabajamos en los mismos lugares fíjense entre un 40 y un 90% de la muestra trabaja en clínicas solamente ¿sí? entonces estamos viendo un mapa muy acotado tenemos que ver también con problemáticas de salud también desórdenes emocionales lo tenemos que ver también en la escuela lo tenemos que ver también en el ámbito laboral tenemos que redistribuirnos tenemos que hacer una gestión más estratégica de los recursos que tenemos ¿sí? y esto lo tenemos que hacer como comunidad ¿sí? simplemente esto usemos la ciencia usemos los datos para hacer una gestión eficaz y eficiente de la psicología argentina ¿sí? estos datos son muy significativos y bueno queda en nosotros poder aprovecharlos así que bueno yo estoy justo con el tiempo así que agradezco la presentación ¿sí? muchas gracias aplausos aplausos aplausos